Música Dos años atrás, esto ha sido un poco más duro por los inviernos, verdad que han sido escasos. Alimentación aquí en estas comunidades ha sido muy escasa, la gente le toca que emigrar, le dijera que en el mes de octubre, noviembre, diciembre, pues la gente tiene trabajo fuera de la comunidad, pero pasando la cosecha de café, pues, póngale esta pobre gente, se queda sin trabajo, y la alimentación se les pone escasa. Tengo un caso de una señora, póngale con un niño de dos meses, que estoy tratando de querer ayudar para que ella se vaya con su niño al CRN, pero por la misma situación de que, por los muchos hijos que tienen, ellos dicen, ¿con quién dejo mis otros hijos? Y uno quisiera decirles, verdad, ayudarles para que ellos pudieran, pero dice, ya no puedo, dice, voy a ver cómo hago lo posible para que este niño aquí se me recupere. Yo me levanto a las cinco en punto. Yo solo me levanto a hacer café, porque voy a trabajar el esposo. Después, digo, hacer mis dos molinas de masa y digo, echar tortillas. Que lo que me dijeron es que yo he pasado siempre al control con ella, y ella me decía que estaba bien la niña. Los demás, sí, también estuve pesando, y como me daban así una alimentación de bebida, se estaba tomando, porque cuando estaban chiquitos, y ahorita como los andamos, no estoy tomando nada. La desnutrición siempre es grave, verdad, no es algo, no es algo que decir ahora es menos peligrosa, verdad. Se incrementa la posibilidad de muerte grandemente en un niño que esté desnutrido, por otras patologías asociadas, verdad, como infecciones respiratorias o intestinales. El niño siempre está en riesgo de poderse morir, verdad, entonces la desnutrición es grave, siempre. La desnutrición maradana es cuando el niño se ve sumamente delgado, la piel está pegada a los huesos, se cuentan las costillitas, está irritable. La desnutrición tipo washorkor es cuando el niño está hinchadito, presenta edemas en su cuerpo, la cara se ve redonda, tiene lesiones en la piel. Y la desnutrición mixta, pues, es una combinación de ambos tipos de desnutrición. Y con edema en los miembros inferiores y delgado, de la cintura para arriba. Vienen de diferente manera, tenemos personal de campo en puestos de salud en las diferentes comunidades que están encargados de identificar los casos, tratarlos de manera ambulatoria, ideal, pero si no responden a un tratamiento ambulatorio en su comunidad, están obligados a referirlos a un centro de recuperación nutricional. Otros pacientes vienen a consulta, que los papás encontraron algún hallazgo que les pareció extraño en el niño, como que se adelgazó, no está comiendo, o presenta edema en sus piecitos, entonces vienen a consulta y son referidos de la consulta externa o de la emergencia, nos lo refieren a este centro, y nosotros les damos ingreso a este servicio y tratamiento. Pues la comida casi no hay, ahorita te puede por las ayuditas que nos están dando, pero solo con eso se pasa, y como ahorita no hay trabajos también, ni lejos. Cosecha va a ser escasa, donde años atrás va, cuando las cosechas son buenas, pues una tarea de mil para dar unos tres quintales, en lo cual hoy no se logra, hoy como que entre más días vamos para abajo, legalmente hoy no se logra nada, entonces nosotros aquí en la comunidad sufrimos mucho en eso, por eso del fenómeno que está pegando. Como les digo, por el agua es, no crecieron como es por el verano, como les digo yo que estuvo, hasta ahorita que está cayendo agua un poco, se ve que está giloteando, como hace cuatro años puede ser, que si todavía se da, que llovía, pero de bien adelante no llueve. El año pasado fue un poco débil la cosecha, se perdió todo, más bien se perdió todo, vino el verano, lo terminó todo, entonces viene ya nosotros como miembros de la comunidad, entonces ya no nos quedó aquellas ganas, porque uno sabe que solo trabaja y se pierde. Con el frijol de igual manera aquí ahorita no contamos con frijol, porque como les digo se perdió todo, ahorita el frijol sí lo hacemos comprado, nos cuesta cinco pesos la libra ahí en la plaza, entonces ahorita el frijol se come, como les digo, cuando se encuentra el dinero para comprarlo y cuando no, pues es así, y uno solo come cuando haya como dice y cuando no, pues no hay. Ahorita todavía no se sabe si va a haber cosecha, porque casi no se ha visto, todavía no hay maíz, no se sabe si es que va a haber cosecha o no sabremos cómo vamos a estar, pero como les digo se sembró una cantidad, no hay, solo como unas cinco o seis tareas que se sembró de maíz, pero por el escaso de que no hay semillas, no hubo maíz para sembrar. Bien hay varios niños que bajaron de peso, como les estaba comentando, a que hay muchos que están, que suben y bajan, así, no tienen un peso exacto. Un mes están con un poquito de peso normal y al siguiente mes vuelven a bajar, entonces no tienen un peso exacto. La mayoría de niños están en ese extremo, con bajo peso. Estamos pendientes nosotros, son dos niños que están más que todo ya, en caso de, sí, están en desnutrición. Uno es del niño que estaban vacunando aquí, pero ahorita en este mes la señora dijo que ya el niño ya más o menos, en esta vez que lo pesamos aumentó una libra, pero sí estaba bien bajo de peso. Hay una bien riesgo y lamentablemente, pues uno quisiera hacer algo, pero la misma situación de ellos también no los deja. Tener un techo de lámina, ¿verdad? Paredes de bloc, un piso de cemento. No ha muerto ni un niño de desnutrición. Gracias a Dios no hemos visto eso. Lo que menos queremos es una muerte infantil, ¿verdad? No queremos que un niño se nos muera por desnutrición. No se pueda llegar a morir porque, lamentablemente, póngale la señora, el niño tiene dos meses, la lactancia a ella, pues, es muy mala, a ella no le abunda su leche. Tengo que alimentarme yo para que ella crezca y sana. Gracias. Gracias.